¡Sí! Déjenme decirles, muchachos, que hace mucho que no me divertía tanto. Sí, creo que este es el mejor viaje de todos. Ah, bueno, ¿nos vamos nadando al otro lado? ¿Por qué? ¿Es una especie de juego? Ah, no, para poder subir por la escalera. ¿De qué hablas? ¿La escalera está justo aquí? Oigan, muchachos, ¿cómo vamos a regresar al bote? ¡Sí! ¡También!